Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeña espanador, no se olviden suscribirse y darme un like, en esta ocasión, los gatos, un enigma. El gato, ¿de dónde vino este increíble animal? No hay ningún registro de que hayan existido antes de la primera dinastía egipcia, estamos hablando de cuantos miles de años, entonces el punto de partida es Egipto, se dice que los dioses se los entregaron a los seres humanos, en Egipto estaba prohibido que los gatos fueran exportados a otros lugares, quien le hiciera daño a un gato, era sentenciado a muerte. En Egipto, los gatos eran parte de las familias y eran embalsamados al morir, había cementerios de gatos a las orillas del río Nilo, eran tan importantes que eran embalsamados igual que los faraones y enterrados junto a ellos. Es más, Bastet, diosa de la alegría y del amor, tenía cara de gato, Ra mismo se transformaba en un gato. Los dioses no solamente les dieron conocimientos tecnológicos, les encomendaron y regalaron algo mejor que las pirámides, a los gatos. Era tanto el amor y respeto hacia los gatos que eran enterrados con honores. Las primeras comunidades humanas de hace aproximadamente 8000 años empezaron a desaparecer debido a las enfermedades provocadas por las ratas. ¿Y qué creen? Que en ese preciso momento de quién sabe dónde aparecieron los gatos, elementos limpiadores de roedores y así desaparecieron muchísimas enfermedades. Por esta y muchas razones más, como la belleza y forma de ser de los gatos, los egipcios se enamoraron de ellos que los consideraban seres enviados por los dioses. Existe otra diosa llamada Sekhmet, con cara de leona y vestido rojo, diosa de los médicos, señora del oeste, mientras que Bastet o Bast, la diosa con cara de gato, era del este. Y también Freija, la diosa del amor y de la fertilidad, cuyo carruaje era tirado nada más y nada menos que por dos gatos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que realmente los gatos puedan ser extraterrestres? Gente maravillosa, hemos llegado al final. Esperamos que les haya gustado. No olviden mandar sus fotos y videos. El suscribirse ayudará a este canal a concientizar a más personas. En esta ocasión tenemos una gran invitada, un ser maravilloso, Maxi. Gracias Maxi. Hasta la próxima. ¡Gracias!